La educación es re importante porque a pesar de toda la mierda académica de tienes que seguir etapas y cosas, sirve. Está bueno aprender todo el tiempo, estamos aprendiendo afuera o adentro de la academia. Capaz afuera aprendes más porque son como experiencias de vida o uno realmente cuando no está adentro busca la forma de aprender o mirando vídeos en internet o hablando con gente, conociendo artistas, diciéndoles qué técnicas usadas, cómo haces esto. Por eso decidí venir a La Plata para aprender porque en Comodoro sentí como que bueno listo, ya está. Necesitaba salir afuera a conocer el mundo. Mis ojos chorreaban, chorreaban de arte. Estuvo re bueno conocer gente que vive de la autogestión también, laburar de lo que te guste. Y es lo que me pasa con los muñecos. Los muñecos me están ayudando a vivir. Estoy acá un par de horas haciendo los muñecos y voy, los vendo, voy a feria y ahí tengo mi platita. Empecé a hacer muñecos porque también me había gustado mucho la película de Jack. Tenía como una colección de muñecas súper raras. Tenía una gigante que mi mamá le daba miedo, pero siempre la ponía en la cama. Era una re grande, súper dark, así con los ojos todos negros. Tenía un vestido de encaje. Todo hecho así como muy muy mal, pero pero le regustaba. Mi abuela era costurera, entonces la veía que todo el tiempo estaba cosiendo y como que yo igual quería coser. Entonces le hacía ropita a mi muñeca. Mi mamá me enseñó un poco, mi abuela igual. Del lado de mi familia tengo eso, como que son todas costureras. Mi abuela, mi tía, mi mamá. Cuando se me rompían mis muñecos, mi mamá me enseñó a coser. Los cosían las medias, los muñecos. Y de ahí creo que arranqué. Después de ver esa peli fue como que sí, quiero hacer mi propio muñeco. El primer dibujo que siempre me acuerdo es que el primer dibujo que siempre me acuerdo es que el primer dibujo que fue que una vez dibujé una Sailor Moon en mi cuaderno de primer grado. Me gustaría recuperar ese dibujo. La influencia que más tengo es el anime, porque toda la infancia miré anime. Así que en como sexto o séptimo grado empecé a hacer una historieta, así súper ñoña. Y de eso fue cuando vivía en Buenos Aires. Cuando llegué a Comodoro seguí dibujando y me había armado una carpeta de dibujos. La llenaba de dibujos. Me compraba revistas y dibujaba anime. Me quedaba la noche mirando anime. Entonces ahí empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar y no paré. Es como que no puedo controlar, el dibujo sale solo. Son cosas como respirar, así. Me gusta usar colores bien fuertes. Me encanta el color rosado. Lo tengo en el pelo. Me gusta el rosado, el azul, porque soy blue. Y los colores pasteles están re buenos. Me encanta que explote así de color. Como arranqué a dibujar en Comodoro, supongo que el tema del contexto de ser todo tan gris, a pasar a explotar todos los colores que no veía, era como que me gustaba eso. Jugar con eso, de salir de los gris de todos los días y ponerle bocha de color. Viviana Miranda. Ella fue la que me dijo para ir a Puerto Madryn, a la muestra esa que un montón de gente. Fuimos con ella y con Moira. Armaron un grupo de artistas. Bueno, la cosa es que expusimos ahí. Estaba recopado porque era gente de toda Argentina exponiendo. Estuvo re bueno. Eso fue como el primer acercamiento al arte. O sea, tenía 18 años y estaba entre un montón de gente súper copada. Creo que eso fue como una inspiración a seguir adelante. como si existen los artistas. No es solo Da Vinci y cosas que aparecen en los libros. ¡Gracias! ¡Gracias! R moderència. ¡ Ave! ¡Gracias!